¡Chivas! 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 Aquí vienen ya las finalistas de la Liga Femenil MX, la primera Liga Femenil MX. De aquí saldrá el equipo que obtenga por primera vez el título y va a ser historia. Todo listo para que arranque este partido. ¡Vámonos! Cuando viene la primera de Pachuca, atención, ¡hay peligro! ¡Todo vía! ¡El balón que se va me parece que es tiro de esquina! Aquí viene Chivas, un balón a profundidad allá. ¡La salida! ¡Todavía regresa cuando estaba allá! ¡Cerca! Brenda Viramontes va a ser el primero. Y aquí viene la Chivas. ¡Atención! ¡Atención! ¡Rebote! Tiro de esquina, dos de Pachuca quedan al frente para buscar una contra. ¡Buen tiro de esquina! ¡Peladito! Ese balón va a ser para Pachuca un remate, pero muy desviado. ¡El disparo! ¡Alejandría Godínez! ¡A una mano! ¡Desviando! ¡El balón por arriba! ¡Atacando correctamente! ¡En un disparo muy lejano! ¡Tenemos tiro de esquina! ¡Aquí viene Guadalajara! ¡Aquí viene la Chivas! ¡No hay remate! ¡Le pega Tania! ¡Cómo viene! ¡Rebanón! ¡Acá a Lisbeth recibiendo después que le tocaron el balón! ¡Sale Blanca! ¡Sale Blanca! ¡Hay peligro todavía! ¡Viene Pachuca! ¡Atención! ¡Oh! ¡Solo tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! ¡Cerradito! ¡Cerradito! ¡Viene Blanca! ¡La tiene! ¡No estás a profundidad como aquí! ¡Como este balón de Tania! ¡Como este balón de Tania! ¡No bueno! ¡El cruce también es excelente! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡El rebote! ¡Ya sale! ¡Alexandría Godínez! ¡Este es el riesgo! ¡Estamos cero por cero! ¡Vean! ¡Esta es la jugada Santiago! ¡Sí! ¡Es una pelota a la espalda de las defensoras! ¡Va a despegar de pierna izquierda Melgoza! ¡Pero se antepone muy bien Tania Morales! ¡Gana la posición! ¡Se te dejó! ¡Sí! ¡Atención! ¡Que aquí viene Lisbeth dentro del área! ¡Yo no sé cómo se las arregla! ¡Pero siempre controla Berenice! ¡Que le pega! ¡Qué bien! ¡Qué bien le mete el pecho en el punto penal Lisbeth Ángeles! ¡Con una doble marcación! ¡Controla! ¡Se da el tiempo para darse la vuelta! ¡Aquí viene la chiva! ¡Atención! ¡Aquí la esquina cerrada! ¡Peligroso! ¡Bien allá arriba! ¡Y viene Tania Morales! ¡Que toca de esta manera! ¡Ya nada más de un día de Berenice Uñoso! ¡4, 5, 6! ¡Para buscar un remate! Pachuca intenta tirar dos a frente para contragolpear... ¡Gol! ¡Gol! ¡A la chiva! ¡Gol! ¡En el remate de cabeza! ¡Seco! ¡Armonte! ¡Llega para rematar! ¡Me parece que es la número 4, Arleth Tobar! ¡Me parece que es Arleth Tobar! ¡Qué buen remate! ¡Seco! ¡Ya había notado Raúl en el duelo contra el América! ¡Un gol importantísimo! ¡Y así lo festeja por supuesto también con la banca! ¡Un extraordinario cobro de Tania Morales y Arleth Tobar! ¡Se van a abrir los espacios también del otro lado! ¡Qué buen gol! ¡Bien! ¡Tania apareciendo por el costado! ¡Y llegando a la línea! ¡Venga para tocar hacia atrás! ¡El rebote! ¡Quién le pega! ¡Quién le pega! ¡Las 11! ¡Dentro del área! ¡Y el servicio peligroso! ¡Sale allá! ¡Y alcanza! ¡Desvía! ¡Presión a Chivas! ¡Presión a Chivas! ¡Disparo desviado! ¡No bueno! ¡No bueno! ¡Hasta ahí llegó! ¡Pero viene el contragolpe! ¡Parecía fuera de juego! ¡Uy! ¡Se tapó! ¡Se tapó! ¡Se tapó! ¡Fuera de juego! ¡Viene Berenice! ¡Levanta! ¡Prepara! ¡Toca para Lisbeth! ¡Berenice se mete al área! ¡Berenice le va a pegar! ¡Por arriba! ¡Buen servicio! ¡El rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡A la Chivas! ¡A retomar nuevamente! ¡Levantándose y metiendo un cabezazo seco! ¡El partido está empatado! ¡2 a 0! ¡Gana la Chivas! ¡A 0! ¡A 0! ¡Y en Pachuca estamos con Sábado Mario! La misma fórmula Raúl cobra de maravilla Morales después de que había salido la pelota por conducto de Mergosa aparece Arleto Bar con un cabezazo sólido, extraordinario, al ángulo, imposible para Alejandría Godínez Ahora Lisbeth va a hacer una buena jugada. Por el otro lado Berenice. ¡El servicio bien! Cortando Blanca Félix Vete espaldas El servicio, el servicio El rebote todavía Sale nuevamente Blanca Félix Rifándose el físico Bueno, vaya que pone de pie Y emociona toda la afición de Chivas Qué arrojo para ir a esas dos pelotas Chivas a buscar el tercero Aquí está el tiro de esquina Cerrado, cerrado Ah, qué buena salida Se toca correctamente Atención 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 ¡Atención, atención! ¡Gol de la Chivas! ¡Gol de la Chivas! ¡Gol de la Palafón! ¡De Pines de Maravillas! Sobre la salida del exabriado Vines En un servicio a profundidad Y queda solo En el Pines de Maravillas Sí, la que hace De poste Impresionante En este juego Hace muy bien Es justamente En la centro delantera Brenda Maramontes Que recibe la pelota Y le da el tiempo A la pasada De forma para Juegos Tiene el equipo visitante El disparo Que va a venir aquí Primer quiebre Disparo A las manos Otra vez Carla Haciendo el esfuerzo Y viene Tania Con un disparo ¡Qué bien! Y mire Va a buscar la jugada A profundidad Berenice llega No le pegó bien Al balón Le quiso pegar De pierna Y se la manda Directamente A las manos A Blanca Félix Y aquí viene otra vez Buscando Otro gol Norma Palafol Le pegó de muy lejos Y esta recepción ¿Qué les parece? Y sale Y le pega Sí A las manos Pero qué jugada A ver Habemos nuevo récord De asistencia En la liga femenil 32.466 Aficionados Han estado O ingresaron Esta noche Al estadio De Chivas El disparo El disparo El balón Que queda ahí Y la pierna Allá arriba Blanca Félix Después De que pegó El de entrevesar Se acabó Se acabó La Chivas La Chivas El equipo Femenil De La Chivas Es El equipo Campeón De la liga femenil Son las campeones Son las campeones Y es el festejo Grande Dando un gran partido Se llevan el título Mis respetos Y mi aplauso Para los dos equipos Pero Alguien tenía que ganar Y gana justamente El equipo de Kansas Este es el momento La copa Se mira Y no se toca Ahora ya se puede tocar Y allá batalla Y se levanta Y Enrique Bonilla El presidente De la liga MX Les dice Se la ganaron Sí El equipo femenil De La Chivas Y levantando Tania Morales La copa Y ahora dar La vuelta olímpica Llegaron todas Corriendo El equipo femenil Y por supuesto Raúl Este es un momento Inolvidable No únicamente Para ellas Para todos Los que hemos sido Partícipes De este momento Histórico La primera liga femenil En nuestro país La ganan las chivas En una final dramática Y vaya Que futuro nos tienen Estas futbolistas Que esperemos Alguien Y a varias de ellas Representen a México Celebración En la intimidad De las jugadoras Que pueden dar La vuelta olímpica Y ya en este momento Vamos a tener Todo su acceso Para platicar Con las grandes Protagonistas De este título Rojibu No se guardó nada La directiva de Chivas Baño Baño Fernando Gamacho El profe de Chivas Que ya Se lleva al tradicional baño Con la bebida Rehidratante Y por supuesto Celebra Y celebra Con mucho cariño Con sus jugadoras La consecución De este título Un abrazo emotivo Es un cúmulo De sentimientos Por tanto esfuerzo Tantas noches Sin dormir Tantas Desalegrias Y sabiendo Que Que tenemos El material humano Y se nos alejaba De la calificación Y ahorita El resultado Lo vemos No tenemos palabras Un super viaje Para Chivas Femenil El año pasado En la copa No les fue muy bien Han crecido Se han sabido establecer Y hoy por hoy Llegan a un campeonato En un grupo muy difícil Dejando atrás Equipos como Monterrey Equipos como Tigre Grandes equipos Con los goles Nos costó Nos costó Bastante Así que en la última Frecha Calificamos Pero en el equipo Tuvimos dos meses Dos meses de sueño Dos meses de sueño Dos meses de ánimo Dos meses que ya Se portó En el alma En cada entrenamiento Disputando Luchando Queriendo Digo Estamos muy contentos 32 mil personas aquí ¿Qué es lo que más Te mueve ¿Qué es lo que más Te hace llegar A las lágrimas Después de este gran logro? Digo Lo gocé Hace seis meses Con nuestro equipo Lo disfruté Me di o me visualicé Pero Sí se vea lejano Entonces ahora que estoy Parte de Como te decía La primera vez No se olvida Y somos los primeros De esta gran liga Entonces No nos queda más Que disfrutar ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!